Los 15 candidatos dispuestos a sustituir a Daniel Ortega están presos en Nicaragua. Tres de ellos, por cierto, llevan el apellido Chamorro, pero no solo son ellos. La legendaria Dora María Telles, comandante de la guerrilla antisomocista, fue condenada a 13 años de cárcel en Nicaragua. Víctor Hugo Tinoco, su ex canciller, también está preso. Sergio Ramírez, su ex vicepresidente durante el primer mandato del sandinismo, está exiliado, lo mismo que Humberto Belli, el ex ministro de Educación de Violeta Chamorro. Daniel Ortega ha demostrado que es el dictador más desagradecido de cuanto se ejerce en el poder. El general Hugo Torres murió en la cárcel en circunstancias muy sospechosas. Torres participó en el comando que secuestró a unos somocistas prominentes que sacaron de la cárcel a Daniel Ortega mediante un canje. Para qué seguir, Ortega asesinó a más de 300 personas durante las manifestaciones de 2018 y lleva meses apresando a todo tipo de opositores, interviniendo ONGs y nacionalizando universidades privadas, contraviniendo la propia constitución de Nicaragua. ¿Hasta cuándo el tirano Ortega persistirá en su renovado delirio de persecución? ¿Hasta que los Estados Unidos entiendan que Rusia, China, Venezuela y Cuba utilizan al peón Nicaragua para desestabilizar la región y perjudicar a Estados Unidos? Es hora otra vez de armar la contra y en esta oportunidad el esfuerzo será mucho más breve porque el ejército abandonaría a Daniel Ortega cuanto antes. Para luego, es tarde.